Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Esto me está preocupando en este momento. Los niños que están en su casa, para nada, en lo absoluto. Es como en las películas, cuando usted ve las películas, usted no tiene que hacer nada que está en las películas, ni que hacen los magos, ni lo que hacen los actores. Esto todo está con seguridad, él es un profesional. Los niños para nada, absolutamente para nada, pueden intentar esto. Eso es así. Mago, pero me asusta porque eso es una guillotina. Esto es una guillotina, esto obviamente tiene la capacidad de cortar. Yo traje una zanahoria bastante dura, sólida, para comprobar que la navaja tiene filo que corta. Si tú me quieres ayudar, Alex, coge la zanahoria, ponla más o menos aquí a la mitad, aguántala fuerte. La aguánta fuerte. Entonces, ahí, ese mismo tiro, ese mismo tiro, director. Estoy temblando y no... Yo le doy un cantazo a la guillotina. ¡Uy! ¡Mira! Y la zanahoria... ¡Me asustaste! Se corta. ¡Ay, padre amado! Esto pica, de verdad. No, eso corta, corta de verdad. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora con Stephanie, es que Stephanie ponga su brazo en lugar de la zanahoria. ¡Ay, Stephanie! Pero mira, ponlo en el reloj, el de reloj no, porque el reloj es caro, pero en el otro lado lo puedes poner. Dale ahí, espérate, déjame buscar aquí algo. Ok, Stephanie, pon tu mano derecha, tu mano derecha, pon tu mano derecha. ¡Ay, Dios mío! No va a pasar nada. Estoy nervioso, estoy nervioso y no soy yo. Espérate. ¡Dame hombre, hombre, madre! Espérate. Ya tengo la nevera. ¿Para qué es eso? Porque la nevera, cualquier cosa tiene hielo. Entonces, si pasa algo con la mano, yo la echo ahí, tenemos dos horas para llegar al hospital para que se la acosan. Ok. Sí, eso es lo que yo he visto en las películas, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Mira, todo el mundo se está riendo, pero Stephanie está asustada, o sea… ¡Ay, Dios mío! Estefany, pon tu mano, entra tu mano a la guillotina. ¡Oh, oh! Ahí está. Ahí está. ¡Ay, papá Dios! Estefany, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cierres el puño. ¡Está nervioso, mira! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso! Estefany, cierra el puño, hazle presión y abre. Vuelve y cierra. Está nervioso, está nervioso. ¡Míralo en la casa, míralo! Y abre. ¡Ay, Dios mío! Tiene miedo. Se ve la mano temblando, mira. Ok, ok, déjala ahí, déjala ahí. Ahora, Estefany, ¿vas a decir adiós? Dije adiós. Sí, porque si te pico el brazo, así te pudiste despedir primero. Exacto, hay que despedirse. Nos vemos, adiós. Adiós, adiós, nos vemos más nada. Ok, ahí voy, ahí voy. Una, dos. Estefany, le voy a dar un cantazo, la guillotina va a traspasar tu brazo y no va a ser cortado. Si sale bien. Si sale bien. Pero, ¿cómo? Si sale bien. Ahí voy. Una. Dos. Estefany, no puedes estar nerviosa. No. Porque si estás nerviosa, duele. Ay, Dios mío, tengo miedo. Relájate. Relájate y coopera, dale, dale. Ahí voy. Una. Dos. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer algo. Ale, aguanta la zanahoria aquí. Ajá. Para comprobar que la navaja sí va a pasar. Pero no le va a cortar el brazo, pero sí la zanahoria. Mira la zanahoria, mira la zanahoria. Esquique, mira la zanahoria aquí. Dios mío. Ahí voy, ahí voy. Una. Dos. A ver que este asustado soy yo. ¿Puede abrirle el tiro un poco? Ahí, 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 ahí. Una. Dos. Estefany, voy. Tres. Dos. Saca tu brazo. Enséñalo. Enséñalo. Ay, Dios mío. Por favor, dale un aplauso en casa, Estefany, que se sienta. Qué valiente eso es. Nada, la neverita la he guardado para otro día. Para la zanahoria. La guardado para otro día. Dale. Gracias, gracias a todo el mundo. Mago, a ver te puedo conseguir. Oye, esto es fácil. Si tú tienes Facebook o tienes Instagram, Mago MC está en pantalla, Mago MC, y me busca para que veas todos los videitos ahí, ¿ok? Increíble. Gracias, Mago. Gracias, Estefany. Bueno, señores y señores, nos vamos por el carro, J.D. Gracias a Sofrito Campolor. Señora, échale, Sofrito Campolor. Oye, gracias a Sofrito Campolor, que nace de mi tierra en Puerto. Rico. Nada se compara con su sabor, el sabor a campo y a la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo. Fácil, natural y duradero. Y si tienes entre 16 y 26 años, puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Mira, yo hasta me puse nervioso porque de verdad sentí cuando pasó el... Uy. Déjame ver. ¿Estás bien? Deja eso. Está bien, está bien. Tranquila, no pasó nada. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Bueno. Mi panita, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Tensel, en la guía puede ser tuya. Lo que yo siempre te digo. Yo sé que ya tú tienes esposa, tienes una bebé, ¿verdad? Sí. Estudias y además trabajas. O sea que tu día es fuerte diario, ¿verdad? Sí. Pero tú decidiste estar aquí, ¿verdad? Sí. Porque tú quieres esa guagua. Es correcto. Así que cuando uno se mete en donde sea, hay que darle el máximo. La milla extra. La milla extra. Acción masiva. Acuérdate de estas palabras. Acción masiva. Diez veces más de lo que podías hacer en otras ocasiones. Si tú das la al máximo, para llevarte esa, te va a ir bien. Para llevarte esa carro. Vamos al mambo, mi panita. Densel, primera pregunta. Quiero que todo el mundo en su casa conteste con nosotros las preguntas. Primera pregunta de hoy. ¿Qué fue el Concord? A. Un camión. B. Un avión. B. B. Un avión. ¿Y eso es? Correcto. Un avión. Eso bien. Próxima. ¿Quién escribió la novela Los Tres Bosqueteros? A. Dan Brown. B. Alejandro Dumas. B. B. Alejandro Dumas. ¿Y eso es? Correcto. Próxima pregunta. Mi amigo. ¿De qué país es originaria la mítica banda ABBA? A. Irlanda. B. Suecia. A. A. Irlanda. ¿Y eso es? Incorrecto. Son de Suecia. Tranquilo. Densel. Vamos arriba. ¿En qué país nació el famoso compositor Armando Manzanero? A. Colombia. B. México. A. Colombia. ¿Y eso es? Incorrecto. Él es mexicano. Un gran compositor, uno de los grandes del mundo, Armando Manzanero. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra el Cabo de Gata? A. España. B. Argentina. Argentina. Colombia. España. Correcto. España. Muy bien. Eso. Próxima pregunta, juegue con nosotros en su casa, a ver quién sabe más, si mamá, papá, tití, los nenes, dice, ¿qué fenómeno natural fue la causa primordial del accidente nuclear de la planta de energía Fukushima? Fukushima 1. A, un terremoto, B, un huracán, B, un huracán y eso es incorrecto, fue un terremoto. Próxima pregunta, déjense con calma, respira, tranquilo, no hay prisa, relax. Relax. ¿En qué deporte se destaca Tiger Woods? A, golf, B, tenis. A, golf, y eso es correcto, golf. ¿Cómo lo supo? Muy bien, próxima pregunta, ¿qué actor protagonizó la saga de películas Indiana Jones? A, Harrison Ford, B, Bruce Willis. A, Harrison Ford, y eso es correcto, Harrison Ford. Decel, te veo mañana. Sigue estudiando, mete mano, mete para para ti, empieza a estudiar, nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana 6.35, estamos en vivo, pendiente, que tengo un montón de premios. Telefono, teléfono. A, Harrison Ford, y eso es correcto, vamos a una pausa, 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 vamos a una pausa.